Hola, el embustero llamado Alejandro Jodorowsky acaba de estrenar una nueva película, en este caso Psicomagia, que pretende que sea un documental, yo no le creo que sea un documental, en la que se dedica a promover un engaño, un embuste, una falsedad pseudomédica que se relaciona con otras charlatanerías que están costando muchas vidas y que le ha representado una gruesa cantidad de dinero para hacer lo que mejor sabe hacer, que es vivir sin trabajar. Para ubicar a Jodorowsky vamos a recoger algo de lo que hice en dos entradas que le dediqué en mi blog, la primera vez cuando lo vi por aquí engañando gente en España como lo había hecho en México y en París y en medio mundo y luego en otra ocasión cuando estalló el escándalo porque alguien se acordó de algo que nosotros ya nos habíamos acordado que era la declaración que hizo sobre su violación de la actriz Mara Lorencio. Pero vamos a ubicar pues al personaje. Cuando yo era muy joven, cuando yo era chaval en realidad, llegó a México, desembarcó en México un sujeto llamado Alejandro Jodorowsky desde Chile, donde había nacido en el pueblo de Tocopilla. Para que usted se dé una idea de cómo piensa, si es que le podemos llamar, pensar a lo que dice el señor Jodorowsky, para que veamos cómo piensa, él dice que estaba predestinado al tarot porque Tocopilla está en el paralelo 22 del hemisferio sur y el tarot tiene 22 arcanos mayores. Imagínese si yo porque nací el día 2 de un determinado mes decido que todas las cosas que tengan un número 2 están mágica y numerológicamente relacionadas conmigo. Me diría usted que estoy chiflado. Bueno, pues es lo mismo que pasa. Con Alejandro, que se ha caracterizado por buscar sentido donde no lo hay y tratar de darle sentido a lo que no lo tiene. Jodorowsky hizo cosas interesantes en teatro mientras estuvo en México. Recuerdo la obra El Juego que todos jugamos, que era como la locura para los hippies en aquel momento y sobre todo la dirección brillante, lo reconozco, de El Diario de un Loco, adaptación del cuento de Gogol interpretada magistralmente por Carlos Zancira, uno de los grandes actores mexicanos. Yo debo haberla visto 5 o 6 veces esa obra en teatro tradicional, en teatro isabelino y en teatro redondo. Y Carlos Zancira hacía un trabajo espectacular. Además de esto, trataba de escandalizar a la gente permanentemente y dibujaba un cómic pseudo-orientalista, pseudo-chamánico, José Odo Hare Krishna, en el diario de la ultraderecha El Heraldo. Esta cosa se llamaba Las Fábulas Pánicas. Fundamentalmente lo que hacía era buscar hacerse famosa como diera el hogar. Logró hacer tres películas. Tres películas a cual peor una que la otra. La primera fue 1968, Fando y Lis, una adaptación de una obra de teatro de por sí bastante mala de Fernando Arrabal, con la que pretendía escandalizar a los mexicanos. México, siendo un país profundamente católico, tremendamente reaccionario, con una clase media que hoy es cavernaria, pero que en los años 60 era aterradora como la vivimos nosotros, pues le resultó muy fácil. Entonces escandalizó a la gente con Fando y Lis. Luego hizo una película aún peor que se llama El Topo. Además El Topo lo llevaba de protagonista a él y a uno de sus hijos, que sigue actuando para él. Y luego hizo la infumable La Montaña Sagrada, con más parientes suyos en nómina. Él producía películas sobre todo para que trabajara su familia, aparte de sentirse un genio. Como en México finalmente no logró, pese a que le había sacado dinero al gobierno y a la gente ingenua que creía que estaba involucrada con el arte, y a otras personas, como vamos a ver más adelante, decidió irse a Francia. Y en Francia se dedicó a hacer también de manera muy brillante, esto lo reconozco, guiones para la revista Metal Borglant, o Metal Pesado o Heavy Metal. La verdaderamente mítica revista de cómic Heavy Metal, Metal Borglant, donde trabajó precisamente con algunos de los principales dibujantes. Es un buen trabajo de guionista, pero no es para hacerlo tan famoso. Hay miles de guionistas que pasaron por Metal Borglant y ninguno es Alejandro Jodorowsky. Unos franceses le pagaron para que dirigiera la película Task, luego otros británicos lo contrataron para que dirigiera la película The Rainbow Thief, el ladrón de Arcoiris, pero ninguno de los productores le permitió hacer lo que a él le gustaba, que era meter sangre, meter culos, meter gente deforme, meter violaciones. Y entonces él dice que esas películas ya no son suyas. Él solo le gustan las películas por las que todavía sigue cobrando. Volvió a México en 1989 a perpetrar Santa Sangre con sus hijos Adán y Axel como protagonistas, ya se lo imaginaba usted, y con otros de sus parientes en el elenco. Estuvo implicado en una de las adaptaciones de Dune tan absolutamente delirante que cuando Dino de Laurentiis vio lo que estaba pretendiendo hacer, la tiró a la basura y contrató a alguien más para hacerla. No salió muy bien, pero salió bastante mejor. Durante los 23 años siguientes, Alejandro Jodorowsky se dedicó a embaucar a la gente haciéndole lecturas de tarot, o sea, como los videntes nocturnos de la televisión española que pagan su tiempo para embaucar a la gente y sacarle dinero, pero fingiéndose intelectual. Y haciendo rituales psicomágicos y escribiendo libros sobre psicomagia y psicogeneología. Si algo tiene, y esto se lo reconocemos todos, Alejandro Jodorowsky es una enorme labia, es una enorme capacidad de embaucar a la gente, de envolverla, de fingirse decente, de fingirse honesto, de fingirse sincero. Y como decía Groucho Marx, la sinceridad lo es todo, si sabes fingirla ya la hiciste. Y como todos los grandes populistas y los grandes gurús, chamanes y jefes de sectas, Alejandro Jodorowsky tiene una gran labia. Finalmente en 2013 firmó su fantasiosa biografía La danza de la realidad con sus tres hijos en el elenco y con una segunda parte en 2016 como poesía sin fin. Y ahora en 2019 llega con psicomagia. En el año 2005 a la hermana de Alejandro Jodorowsky, que era poetisa y vivía en Sudamérica, le preguntaron sobre la psicomagia de Alejandro. ¿Qué es eso? Y ella contestó, el secret chamán quiere ganar dinero, pero eso es charlatanería. Mire, lo podría yo dejar todo con las palabras de Raquel Jodorowsky. Se cree chamán, quiere ganar dinero, pero eso es charlatanería. Sin embargo, las cosas van más allá. Porque la relación distante que tuvo Alejandro Jodorowsky con la realidad, que en un artista puede ser hasta interesante, pensemos en los surrealistas, pensemos en la obra de los grandes de la fantasía y de la imaginación, donde el alejamiento de la realidad es un valor que nos permite, además, incluso acercarnos a la realidad por esquinas diferentes. Cuando eso en el arte podría funcionar y no le funciona a todo el mundo, hay mucho simulador, mucho impostor y mucho postureo, cuando uno lo trata de trasladar a la realidad tiene un problema. Sus películas son el happening de los años 60. Y mire, cuando yo era muy muy jovencito hice un happening una vez y pintábamos cosas en la calle y nos sentíamos la vanguardia. Éramos imbéciles. Lo que pasa es que nosotros sabemos que éramos imbéciles. Alejandro Jodorowsky, que tiene ya 90 años, no lo ha descubierto. Primero que nada, su actitud es la de proepatear la voz vacía, para escandalizar a la burguesía, para asustar a las buenas conciencias, para llamar la atención con el escándalo vacío. Esto lo hace con los siguientes elementos. Primero que nada, una fuerte herejía anticristiana, que a mí me parece muy bien. Usted sabe perfectamente que yo soy ateo, sabe perfectamente que he escrito sobre el tema, sabe perfectamente que he atacado y criticado a la religión. Pero él solo quiere escandalizar a los religiosos, solo quiere horrorizarlos con un desfile de perros desollados, obviamente muertos por suerte, crucificados. Y eso va a aterrorizar a la gente. No le va a decir nada. No le va a enseñar nada sobre los problemas de la religión. No le va a llamar a ser más racional ante las supersticiones, pero lo va a escandalizar. Eso es Jodorowsky. Tiene un super continuo explotador de personas, ya sea deformes, dementes, discapacitadas, mutiladas o excesivamente altas o bajas, gordas o delgadas. Esto supongo que él se lo trató de copiar a Fellini, donde Fellini tenía personajes visualmente muy atractivos. Pero él se queda allí. Es que Fellini además te contaba historias importantes y relevantes y con comentario social, del cual por supuesto está desprovisto Alejandro Jodorowsky. Por supuesto debe tener enormes cantidades de sexo, preferentemente con violaciones, preferentemente sexo no deseado, preferentemente con referencias psicoanalíticas a lo que él cree que es el complejo de Electra y el complejo de Edipo, preferentemente con toques sadomasoquistas, incestuosos o de otra forma que también escandalice a las buenas conciencias. Sangre acubetadas. Muchísima sangre. Sangre por todos lados. En todas sus películas hay una enorme cantidad de sangre. Él parece estar obsesionado con esto, pero el problema es que cree que todos los demás seres humanos también estamos obsesionados con ella. Y luego situaciones absurdas que va concatenando. Me da la impresión que él cree que cosas del teatro del absurdo, como Esperando a Godot de Samuel Beckett, que es una gran obra de teatro, o Las sillas de Ionesco, eran simple y sencillamente juntar cosas sin sentido y ya era uno genial. Evidentemente hay mucho que aprender y mucho que disfrutar en Esperando a Godot, o en La cantante Calva, o en Las sillas de Ionesco, pero no así en esto. Por eso reconocemos a Beckett como un genio del teatro y a Jodorowsky no. Su búsqueda por escandalizar siempre tuvo un regusto a la copia. Mire, en 1966 un grupo de vanguardistas decidieron que la destrucción era una forma de arte y lo demostraron cuando Rafael Montañés Ortiz destrozó un piano con un mazo en 1966. Un año después, pero en la televisión mexicana, no en un museo como Luis Montañés, Jodorowsky destrozaba un piano. Y en su película Poesía sin fin, la segunda parte de su fantasiosa autobiografía nos ofrece esta bonita escena. No solo copia, se copia a sí mismo, lo cual es la peor forma del embuste. En México se decía cuando la gente perdía el sentido, quedaba dañada con un brote psicótico debido al uso de drogas psicodislépticas que ocurría sobre todo con el LSD, decíamos que se quedó en el viaje. Jodorowsky se quedó en el viaje. En México se metió en el psicoanálisis con Erich Fromm, que estaba por allí, y luego quiso ser chamán y estuvo varios años de aprendiz de una embustera famosísima que fue Doña Pachita. Doña Pachita era una especie de taumaturga, de curandera mágica, cuyo hijo además hacía operaciones con vidrios y con cuchillos de cocina. Eran operaciones en que realmente no se abría la piel de la gente porque así funciona esto. Es todo un juego de manos como el de la cirugía psíquica filipina. Pero era arriesgado. Estaba uno jugando con la vida de la gente. Jodorowsky se dio cuenta de que quizás por allí podía acabar en la cárcel y se cambió a otro tipo de curanderismo un poco menos dañido. La idea de la psicomagia es que las ideas peculiares de Jodorowsky respecto al psicoanálisis, a la sangre, al sexo, al odio, al incesto, a la violación, a todo esto, lo pensamos todos igual que él, lo cual casi casi es una ofensa. La otra especialidad de Jodorowsky es fingirse pobre, rebelde y alternativo, cobrando todo el tiempo por decir que es pobre, rebelde y alternativo. El valor de Jodorowsky, según los portales que se dedican a esto, es entre uno y medio y seis millones de dólares. Pero él siempre habla de su enorme pobreza. Tanta que, por ejemplo, su película sobre psicomagia la hizo con un crowdfunding. ¿Y qué pasaba si usted ponía dinero en el crowdfunding? ¿Le daban parte de los derechos de autor? ¿Obtenía uno parte de la entrada a las presentaciones, a las proyecciones de la película? No. Jodorowsky le hacía una lectura de tarot. Y con eso ya el dinero que usted hubiera puesto ya lo daba por bien. Las entradas esas son para el pobrecito Jodorowsky. En su biografía dice, Dirigió películas como El Topo o La Montaña Sagrada y se arruinó. Mire, esto es absolutamente falso. No solo no se arruinó, sigue cobrando por esas películas. Esas películas las pagó en parte del gobierno mexicano, que se especializaba en financiar cine de la peor clase durante décadas. Y muchos de sus amigos, Fando y Liz, la hizo producida por Juan López Moctezuma, Moshe Rosenberg, Samuel Rosenberg y Roberto Vizquin. El Topo la hizo con los mismos productores, salvo Samuel Rosenberg, que se dio cuenta que ya no tenía que echarle dinero bueno al malo. En 1970 los Beatles se acababan de separar y él les fue a contar la historia de que El Topo era la gran vanguardia. Y por supuesto, ¿quién creen que se lo creyó? Se lo creyó Yoko Ono. Por supuesto que Yoko Ono se lo iba a creer. Convenció a John Lennon de que convenciera a Alan Klein, que fue el que arruinó a Apple, a que le financiara su nueva película Santa Sangre. Lo más curioso es esto. Alan Klein puso un millón de dólares para hacer La Montaña Sagrada. Cuando uno busca en IMDB, que es la máxima base de datos del cine, encuentra que la película costó 750 mil dólares. Por lo tanto, hay allí 250 mil dólares bailando. Alan Klein sigue manejando las películas de Jodorowsky, menos las que tienen productores genuinos y legítimos. Y esta productora llamada ABKCO tiene los derechos de estas películas, la sigue presentando como joyas underground, la sigue exprimiendo y le sigue dando su dinero a Jodorowsky. Jodorowsky nunca se ha arruinado, salvo moralmente, cuando hace sus rituales psicomágicos. Como uno de los que, o sea, creo que está en la película, donde le quita el hipo o le cura alguna cosa a una persona metiéndole las manos en el pantalón y oprimiéndole los testículos con enorme fuerza. Cosa que para muchos sería motivo de darle una patada al curandero, pero que otros dicen que es maravilloso, qué rico que Jodorowsky te dejó sin posibilidad de reproducirte. Y luego dice él, la psicomagia es gratis. Pues no, la psicomagia no es gratis porque la ha cobrado una y otra vez a través de sus libros y ahora a través de esta película que espera que le meta mucho dinero. Decíamos al principio que hubo un escándalo cuando un museo en Nueva York decidió cancelar una exposición sobre lo que había hecho Jodorowsky y fuera lo que fuera que había hecho porque descubrieron que en un libro de 1971, me parece, cuenta, contó en una entrevista de una revista cómo violó realmente a la actriz Mara Lorenzo que le dijo en una escena del topo él le dijo que lo golpeara, dijo que no había nadie más que el camarógrafo y ellos dos en la escena y que él le dijo que la iba a violar y después de que ella lo golpeara él la violó y dice, realmente la violé y ella gritó. Y esta es una lectura enormemente estremecedora porque sobre todo el problema que tenemos que amar a Lorenzo no volvió a actuar en su vida y al parecer ya ha fallecido y no podemos tener su versión. Sin embargo, cuando salió el asunto dijo que bueno, no, esto lo había dicho simple y sencillamente para escandalizar a la gente. Espera, ¿no habías dicho tú que nunca habías hecho nada por escandalizar a la gente? Alejandro Jodorowsky, como es ahora resulta que estabas escandalizando a la gente diciendo que habías violado a esta mujer y durante décadas y décadas, 40 años no dijiste eso que se cuenta en un libro publicado en Nueva York no es cierto. No estoy diciendo que sea cierto que la violó, no, estoy diciendo que él lo dijo así como luego dijo que no era cierto. Estuvo otras cuestiones que nos revelan el tipo de pensamiento que tiene. Publicó en Twitter un abuso sexual puede ser feroz o puede ser seductor si es un incesto. Un abuso sexual puede ser seductor si es un incesto. Coméntele usted. Yo me quedo sin palabras. Evidentemente no. Evidentemente sabemos que un abuso sexual primero que nada no puede ser seductor nunca pero un incesto muchísimo menos. Pero él dice una persona le respondió en Twitter cuando niña sufrió un abuso sexual ahora a pasar de amar a mi pareja me cuesta desearla y el escritor le aconsejó lo siguiente disfrázalo del que abusó de ti y te excitará. Es decir la idea delirante ofensiva degradante de que una mujer puede excitarse si disfraza a su pareja a quien ama con quien comparte la vida se va a excitar acordándose de quien la atacó sexualmente es algo que solo puede ocurrir a una cabeza que no está muy bien y creo creo sinceramente no soy obviamente psiquiatra pero creo que la de Alejandro no lo está. Luego dijo que bueno él no borró el tuit porque lo borró dice no borró el tuit porque me arrepiento sino porque muchos parecen no querer o no poder entenderlo porque Alejandro Jodorowsky siempre será superior a nosotros. Y finalmente cuando estaba haciendo lo dijo él y con todo esto ha creado dos embustes aterradores que son la psicomagia y la psicogeneología que es aún más delirante que la psicomagia. La psicomagia es lo siguiente él cree está convencido de que lo que para él representa cierto simbolismo debe ser para debe serlo para todas las personas aunque esas personas no estén tan mal del cerebro como está Alejandro Jodorowsky. por ejemplo a una viuda que nunca había tenido hijos y que deseaba tener hijos le recomendó que consiguiera un huevo fértil de gallina a punto de eclosionar se lo introdujera en la vagina permitiera que saliera el pollito y diera a luz el pollito y con eso habría resuelto sus deseos de tener un hijo. Mire usted primero que nada dejemos de lado lo terriblemente antihigiénico comprobable con contaminación de salmonellosis y otras barbaridades que implica meterse un huevo fértil de gallina además de que una vagina humana puede reventar ese huevo y los bordes de la cáscara es que imaginárselo es aterrador. Bueno si consiguiera no desgarrarse el interior de esta mujer y sacarse las cáscaras y al pobre pollito ¿qué tiene que ver esto con tener un hijo real con cuidarlo con educarlo con verlo crecer con soñar con él? ¿cómo es posible que alguien sea tan irracional de pensar que el deseo de tener un hijo se limita al acto parturiento? Hay que ser Jodorowsky y creerse psico mago. Si usted es impotente y tiene eyaculación precoz esto se lo cura a Alejandro Jodorowsky lo único que tiene que hacer es robarle la ropa a su mamá ponérsela a su amante y proceder al coito con lo cual cree Jodorowsky se cura el complejo de Edipo que es la única razón por la que una persona puede ser impotente y no digamos porque tiene un problema eréctil que se resuelve con un Viagra no todo está en el inconsciente ha decidido Jodorowsky y con su labia convencido a muchas personas de que le crean rituales así simbolismos así que él cree que son actos teatrales que se convierten en sanación son lo que ocupa todos sus libros sobre psicomagia y son lo que ocupa evidentemente la película con la que pretende promover publicitar difundir y por supuesto mercantilizar este embuste en televisión yo lo vi recomendarle a los españoles y pagado en la televisión pública española que para superar uno sus problemas lo que tiene que hacer es ir y cagarse en la tumba de sus abuelos y luego limpiarla y perfumarla y con eso habrá resuelto sus problemas psicológicos y si usted no tuvo problemas con sus abuelos si usted considera que el respeto a los muertos le hace difícil defecar en la tumba de su abuelo ah entonces ustedes que no quieren entender la genialidad de Alejandro Jodorowsky frases frases y frases de Alejandro Jodorowsky los científicos creen que ellos van a arreglar el mundo pero son los artistas quienes pueden curar a la gente cuando fue en 1999 a México a promover precisamente sus libros de psicomagia un periodista mexicano amigo mío lo entrevistó y dijo él voy a modificar las cosas a partir del concepto del psicochamanismo pero ya con asesoramiento de médicos ese es el siguiente paso 1999 2009 2019 todavía no hay un médico que se acerque por allí ¿por qué? porque Jodorowsky dirá lo que sea para hacerse famoso y sacar dinero que sufran otros seres humanos por lo que él hace le da exactamente igual que sea incapaz de curar las tragedias personales que dice curar le da exactamente igual pero él dice que además en este sentido está de acuerdo con su hermana Raquel admiro y aprecio a los charlatanes porque curan un charlatán cura más que un médico porque a veces los médicos se envenenan oiga si a veces los médicos se envenenan la perfección no existe pero de dónde saca usted que el hecho de que un médico tenga un episodio de mala praxis implica que usted sepa mejor que el médico en general cómo curar a todos los seres humanos cuando usted no ha hecho otra cosa en la vida que vivir de los demás y de hacer algunas cosillas en arte interesantes pero tampoco como para echar las campanas la diferencia fundamental de esta terapia con el psicoanálisis es que usted fue creado por gente que procedía de la universidad y de la ciencia mientras que yo he creado una técnica que viene del arte yo digo que un científico puede ser terapeuta la curación es obra de artistas y poetas no es cierto simple y sencillamente no es cierto suena bien suena seductor cuando te lo dice alguien que sonríe tanto como sonríe Jodorowsky como si comprendiera cuáles son tus problemas suena muy bien pero no es cierto Jodorowsky plantea que todas las enfermedades y así lo decía por ejemplo en su viejo en su vieja página web Plano Creativo que logramos rescatar a través del archivo de internet de la Wayback Machine él decía que la hipertensión estaba causada por problemas psicológicos y que con ciertas actividades con ciertas recetas psicoanalíticas que rompieran sus complejos de dipo y de electro lo que tuviera uno según sus creencias psicoanalíticas con ello terminaría con la hipertensión la hipertensión no se curaría utilizando precisamente medicamentos no lo que hay que hacer es hacerle caso a Alejandro Jodorowsky háganme usted el favor esta visión emparenta con toda la idea de la bioneuroemoción con toda la idea de que usted es el culpable de sus enfermedades con toda la idea de que usted puede cambiar puede cambiar la realidad de su fisiología de las enfermedades que padece con la actitud correcta y por tanto por supuesto si usted no se cura la culpa es de usted como dice Jodorowsky es que no me entienden o no me quieren entender es una desvergüenza tan grande tan grande la que ha tenido Alejandro Jodorowsky que a mí me alucina y le voy a poner un ejemplo y no porque yo sea importante en esto que no lo soy pero cuando hice mis primeros mis entradas sobre Jodorowsky un día me empezó a buscar Adán Jodorowsky Adanosky su hijo que ha participado en muchas de sus películas y que ha logrado fracasar en la música en inglés francés y español que es toda una hazaña porque allí tiene usted tres mercados que básicamente son capaces de tragar de todo después de tratar de ser medio post punk y luego de tratar de ser medio garage grunge y luego algo de heavy luego trató de hacer un poco de music hall siempre salía con una señora que raro gravemente obesa que fingía estar vestida como una vedette de los años 40 y ahora se ha subido al indigenismo mexicano aprovechando que en México hay un movimiento hacia el pasado y entonces está viendo si rodeándose de personas con disfraz indígena puede finalmente triunfar Adán Jodorowsky que se llamaba Adanosky y me escribió es que no te metas con mi papá es que mi papá está muy preocupado a ver qué le preocupa lo que diga yo a ver que me conteste lo que he dicho por qué está haciendo esto por qué cree que está curando gente está cometiendo un error y después de un intercambio en correo electrónico le dije voy a publicar todo lo que me has dicho por favor no y bueno como yo soy una persona decente no he publicado todo lo que me dijo en su momento Adán Jodorowsky luego por Twitter Alejandro estuvo diciendo que si yo era su gurú oscuro y no sé cuántas cosas pero en el momento en que tocamos el tema de la violación de Mara Lorencio me bloqueó y permanezco bloqueado mire un mal artista lo hay en todos lados yo soy enemigo de las vanguardias y alguna vez en uno de mis de mis blogs en No Que Importe y voy a poner todos los enlaces de todo esto aquí hablé en contra de las vanguardias y O'Connor me parece artísticamente despreciable es mi posición igual me equivoco y ella es más importante que que no sé que Magrito que Van Gogh que Miguel Ángel y yo soy tonto se lo acepto si quiere pero nunca me han gustado las vanguardias pero es una cosa muy distinta tener una discrepancia de carácter artístico y otra es que un desvergonzado que se cree más artista de lo que es pueda afectar a la gente sacarle dinero y poner en riesgo su salud con un sistema de curación que no existe por supuesto el más delirante y con este cierro es la psicogeneología con la psicogeneología lo que hace Jodorowsky es lo siguiente estudia cuál es su familia su árbol genealógico y a partir de allí determina de dónde salen sus enfermedades por ejemplo si a usted le duele el hígado se debe a que tuvo un tío abuelo que era un borracho y entonces hay por supuesto la psicogeneología permite un diagnóstico tan absolutamente delirante y caprichoso como este y entonces la psicomagia le va a dar la solución y le va a curar a usted el dolor de hígado cuando probablemente tiene un cáncer que se resolvería con una intervención quirúrgica oportuna y quizás un trasplante de hígado pero Alejandro vive de engañar a la gente diciéndole que tiene una capacidad mágica de curación una capacidad mágica de leer el tarot mejor que los que tenemos por aquí cuando sabemos perfectamente que el tarot es un embuste y todo ello le ha permitido vivir todos estos años prácticamente sin trabajar cuando le hablen a usted sus amigos de la película psicomagia cuénteles lo que es un ritual psicomágico cuénteles algo de la historia de Alejandro y dígales que sean muy cuidadosos de aquellas personas que hablan muy bonito y que mientras le dan palmaditas en la espalda con una mano con la otra le están sacando la cartera es lo mejor que podemos hacer para defendernos de los embusteros ¿no cree usted? ¡Gracias! ¡Gracias!